... Juan Cruz Jaime es el director para América Latina de CropLife. CropLife, una institución que trabaja conjuntamente con Campo Limpio en Uruguay para desarrollar una actividad muy interesante como lo es seguramente la recolección de envases plásticos procedentes de la agricultura a fin de evitar que queden allí en el ambiente donde se trabaja para evitar que eso contamine el medio ambiente, los cursos de agua, etc. Bienvenido a Uruguay, obviamente el motivo de la presencia es estar con la gente de Campo Limpio, pero ¿cómo se viene trabajando mancomunadamente entre las dos instituciones? Bueno, en primer lugar muchas gracias al Uruguay que siempre nos recibe con tanta amabilidad. Efectivamente, como vos decías, CropLife Latinoamérica reúne 25 asociaciones repartidas por toda América Latina, entre ellos Campo Limpio, una de ellas aquí en Uruguay. Y tenemos a nivel latinoamericano y a nivel mundial un programa de recolección de envases y de transformación de esos envases en plástico reciclado para volver a ponerlo a disposición de la gente en palos para alambrado, en trampas para conejos, en caños de desagüe, una serie de elementos que a nivel mundial tenemos regulado que podemos reutilizar nuestro plástico. Y en ese sentido acompañar a Campo Limpio para mí siempre es una buena noticia porque hoy a nivel latinoamericano Uruguay es uno de los ejemplos que tenemos y que llevamos a otros países que están tratando de despegar en este tipo de programas. Y en el caso de Campo Limpio, con las inauguraciones permanentes de centros de acopio y siempre aumentando el nivel de reciclado, consideramos que es de alguna manera un ícono que queremos llevar desde aquí, desde el cono sur, para el resto de las Américas y poder trabajar juntos en lo público-privado, en los distintos países, este elemento tan importante de nuestra industria para colaborar en la sustentabilidad del medio ambiente. No hace mucho trabajábamos con la gente de Campo Limpio para producir un video institucional de cómo funciona en el Uruguay. Más cercano aún en el tiempo, realizábamos una nota acerca de la evolución que ha tenido la recolección de residuos procedentes de fitosanitarios en el Uruguay y su reciclado precisamente en nuestro país. ¿Cuál es el concepto que tienen ustedes de Campo Limpio? ¿Cómo viene trabajando? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles sus cosas a mejorar aún? Bueno, claramente Campo Limpio Uruguay ha sido ejemplo en cuanto los últimos tres años ha aumentado de manera muy considerable el plástico reciclado y fundamentalmente ha aumentado el número de centros de acopio en toda la geografía uruguaya. Sabemos que podemos hacer más, sabemos que está planeado abrir un centro de acopio en Durazno, por ejemplo, que es muy necesario e irnos más hacia el centro norte del país, pero claramente es un plan estratégico de aquí al 2020 que se va a cumplir sin duda porque Campo Limpio Uruguay nos ha demostrado a nivel latinoamericano que tiene el recurso humano y la capacidad técnica para poder hacerlo. Y en ese sentido creemos que va camino a ser uno de los grandes países de Latinoamérica como es hoy, por ejemplo, Brasil, que es el primer recolector a nivel mundial de envases de fitosanitarios o como están siendo otros países con los programas consolidados como pueden ser Chile o Argentina a nivel regional. Esto no es una crítica, sino una lectura de la realidad. A veces el productor uruguayo es reticente a cumplir con ciertas normas o a responder a ciertos pedidos frente al mejoramiento del medio ambiente como es este caso, directamente eliminar del medio ambiente aquellos residuos que pueden reciclarse, pero a veces se hace lento, pesado ese trámite, ¿verdad? ¿Qué han observado ustedes como Crop Life que trabajan además con otros países acerca de la actitud del Uruguay frente a este llamado? Bueno, mirá, no es una actitud uruguaya, tendría que ser una actitud latinoamericana en general, siempre el productor es reacio a esto, pero tenemos una ventaja generacional, te diría, y es que hoy los hijos de los productores le están pidiendo a sus padres que sean amigables con el medio ambiente. Le están pidiendo hoy, papá, ¿por qué estás haciendo esto con los envases? Papá, ¿por qué no somos mejor amigos del medio ambiente? Y creo que ahí, por eso yo creo que hay que hablar mucho en las escuelas, en las universidades, porque hoy los chicos vienen ya con el chip incorporado del cuidado del medio ambiente, y van a ser ellos los que van a decirle al papá, papá, tenemos que ser mejores con el medio ambiente. Ahí es donde hay que apuntar entonces. Sin duda, sin duda. Muchas gracias por tu estadía aquí, gracias por concedernos esta nota, y bueno, buena estadía en el Uruguay. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.